Cientos de universitarios guatemaltecos protestaron este miércoles unidos en un clamor para exigir justicia por la muerte de las 40 niñas que fallecieron la semana pasada en un incendio dentro de un centro estatal de menores. Con dos ataúdes de madera presididos por un esqueleto con toga negra, consignas como no fue el fuego, fue el Estado y pancartas que afirmaban que fue un feminicidio del Estado, los estudiantes recorrieron la ciudad universitaria en la capital guatemalteca. La tragedia ocurrió el pasado miércoles, Día Internacional de la Mujer, en el hogar seguro Virgen de la Asunción, en donde supuestamente las niñas que estaban encerradas en un aula pequeña bajo llave, prendieron fuego a una colchoneta para protestar por las agresiones físicas y sexuales que sufrían de forma constante en ese refugio estatal a cargo de la Secretaría de Bienestar Social. Cientos de guatemaltecos que se han mostrado muy indignados por el drama, han salido todos los días desde entonces a la calle para exigir justicia. Tras una semana de los hechos, se han detenido tres personas, el ex titular de Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas, la ex subsecretaria Anaí Keller y el exdirector del hogar seguro Santos Torres. Los tres, quienes estaban en esos cargos al momento de la tragedia, fueron arrestados y acusados de homicidio culposo, entre otros delitos, y el pasado martes un partido de la oposición presentó una denuncia penal contra el presidente Jimmy Morales por su presunta responsabilidad.